Orne, querida, vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho, que tiene que ver con lo que parece que está próximo a resolverse, pero todavía no sabemos, en definitiva, está parado desde hace ya un rato largo, estamos hablando del transporte de larga distancia, hay protocolos que se han presentado y bueno, la expectativa es saber si en algún momento próximo, cercano, puede retomar medianamente la actividad. Ya lo vamos a preguntar a Gustavo Gaona, es director de prensa de la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia, que ya está en contacto con nosotros. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Ornella? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación. Muchas gracias a usted por el tiempo, sabemos que está con mucho trabajo, pero también tenemos muchas dudas que nos queremos sacar en esta entrevista. Bueno, hablábamos de la incertidumbre en el transporte de larga distancia, hace mucho tiempo que están parados, decían que habían presentado un protocolo sanitario, para el regreso, pero queremos saber en qué está eso. Sí, efectivamente, los ómnibus de larga distancia estamos detenidos desde, aún un poquito antes de la declaración oficial de la cuarentena, desde el 17, 18 de marzo estamos sin circular. Vale recordar que los ómnibus conectamos solo en la Argentina más de 1.600 destinos, cada una de esas capitales, pero ciudades, pequeños pueblos, que bueno, desde entonces se encuentran virtualmente desconectados y la actividad lógicamente sufriendo una situación muy compleja por no poder prestar los servicios y generar ingresos. Es un sector que emplea en la Argentina más de 16.000 personas y estamos desde ese día trabajando para el regreso. Pero el regreso no es, no solo que no es sencillo, sino que no depende de nosotros como empresas de transporte, sino depende de la autorización del Ministerio de Transporte de la Nación primero y después de, un dato que es fundamental, que es la aprobación de cada una de las provincias, ¿no? Porque sabemos que las provincias han tomado la decisión de, en muchos casos, cerrarse hacia adentro para protegerse de la situación de la pandemia, ¿no? En ese escenario nosotros trabajamos para la vuelta junto a las autoridades, lo seguimos haciendo, presentamos como otras actividades vinculadas al turismo nuestras propuestas de cómo imaginamos que podría ser el retorno a la actividad con seguridad, con prevención, pero lógicamente quien tiene la potestad y está trabajando en cómo definirá el protocolo de la vuelta es el Estado Nacional a través de transporte con el aporte fundamental del Ministerio de Salud, ¿no? Que es quien en todos estos casos termina definiendo cuándo y cómo volverá la actividad tan importante para el país, ¿no? ¿Qué es lo que les pidieron ustedes al gobierno y a Salud y qué respuestas han tenido hasta ahora? Bueno, nosotros trabajamos en algunas propuestas para poder retomar cuando la condición sea necesaria, tratando de llevar cierta seguridad. Creemos que, a diferencia de lo que se creía en un comienzo, que el transporte era un espacio de alto nivel de contagio, un vehículo para llevar el virus de un lugar al otro, el mundo nos está demostrando que el transporte público es un espacio bastante seguro, esto tiene que ver si se toman las medidas de prevención, como el uso del tapabocas durante todo el viaje, pero además principalmente teniendo en cuenta que los ómnibus, pero también otros modelos de transporte cuentan con un sistema de ventilación que hace que el oxígeno se renueve cada tantos segundos, con lo cual, lejos de considerarse un espacio cerrado, empieza a considerarse un espacio como un muy buen sistema de ventilación, bueno, eso está demostrando que los niveles de contagio son realmente muy bajos, en Europa están funcionando nuevamente, afortunadamente, los transportes de larga distancia en muchos países con la carga completa, pero bueno, tomando ciertas medidas, como el uso del tapabocas, y lo que principalmente nosotros venimos proponiendo, que es el concepto de la trazabilidad, digamos. Acá hay algo fundamental, que es que el ómnibus, entendemos que lejos de ser un problema, puede ser un principio de solución, ¿y por qué digo principio de solución? Porque una ciudad, una capital, un destino cualquiera, puede, supongamos la ciudad de Mendoza, saber que en 48 horas va a llegar un ómnibus desde la ciudad de Salta, que va a traer 40, 45 pasajeros, esos pasajeros saber quiénes son, saber que llegan a un horario establecido, entonces la ciudad puede recibirlos, poder tomarles los datos, los contactos, saber dónde se van a quedar alojados, entonces ante cualquier caso sospechoso, cualquier duda, inmediatamente, en pocos minutos, poder identificar a todas las personas que fueron en este servicio. De esto se trata principalmente los protocolos y la trazabilidad en el transporte, entonces lejos de ser un problema, creemos que podemos ser un principio ordenado de la comunicación. Si en cambio la comunicación se da, como se pensó en algún momento, únicamente en autos particulares, bueno, la verdad que los destinos no van a saber quién llega, de dónde llega y de qué manera. Bueno, esta es una propuesta que nosotros venimos trabajando, por supuesto con las dudas de cómo será el regreso en torno a la demanda, ¿no? Digo, saber quién va a querer viajar cuando volvamos, por eso es fundamental también, y este es nuestro temor y el pedido del gobierno, que se nos consiga considerando una actividad crítica y que se garantice la ayuda que hasta el momento tenemos, por lo menos que se extienda, como otras actividades del turismo, hasta el mes de diciembre, ¿no? Claro, es que eso le iba a decir, Gustavo, porque se está hablando del regreso del turismo para las vacaciones, para diciembre, para enero, estábamos hablando de la costa hace un par de días nada más, quería saber si habían tenido novedades con respecto a eso, porque, bueno, si habilitan eso, entonces tenemos que tener la posibilidad de tener alternativas para transportarnos, por un lado, y por otro, la pregunta va directamente al, ¿cómo hicieron para sobrevivir todo este tiempo? Porque ya son muchos días, muchos meses, y son muchos los trabajadores que dependen de esto. Sí, con respecto a la vuelta, bueno, vimos con buenos ojos la declaración del Ministerio de Turismo diciendo que iba a haber temporada de verano, esto es importante porque si bien no dio todos los detalles, fija un horizonte, un horizonte que para todos los que estamos en la actividad del turismo, pero además todos los que quieren viajar, empieza a haber declaraciones más firmes, para nosotros es muy importante, si bien no se conocen los detalles y no se sabe exactamente cuándo retornaremos los ómnibus. En ese sentido es importante. Lo que sí es cierto, el sector, bueno, viene naturalmente muy golpeado, desde marzo nosotros no tenemos ni, estamos detenidos en un 99.9%, digo, en ese porcentaje, porque hemos hecho algún viaje de repatriados o algún viaje especial autorizado por una gobernación, pero hemos podido subsistir, básicamente, por el acuerdo que hicimos con el gremio y el apoyo del Estado de los programas de ATP, que garantizaron un ingreso para estos 16.000 trabajadores, y por otro lado, por el esfuerzo, digamos, un fondo especial que el Estado nos asignó, que iba a servir para sostener un poco a las empresas, terminó, en realidad, yendo también para salarios, pero principalmente por un esfuerzo muy grande de todas las compañías, que, honestamente hay que decirlo, se han descapitalizado y han puesto todos sus ahorros históricos en sostener a las compañías detenidas, con miles de boleterías en todo el país, con cientos de bases operativas, y con una incertidumbre muy grande, insisto, de cómo será la vuelta y realmente ahí se verá el estado de situación que tiene cada compañía, ¿no? Y siempre, perdón, permitime aclararlo, si bien hablamos de las compañías de transporte o de la cantidad de empleados, lo importante detrás es que el servicio público genera un movimiento para el turismo, para el empleo, para las economías regionales, tan importante que eso es la clave por qué el transporte público es una cuestión que hay que proteger, más allá de las compañías y cada uno de los trabajadores que nos desempeñamos en esta actividad, por lo que representa, por la conectividad de esos destinos y por el impacto real que tendría en la economía si muchas de estas empresas quedan en el camino, ¿no? Totalmente. Tanito, ¿tenías alguna duda? Sí, en realidad, más que duda, lo escucho y da la sensación que se van dando las condiciones para que esto suceda y como bien marcamos, este es un país que a través de los colectivos tiene una conexión, no quiero decir más importante, porque los aviones también unen, ¿no? Pero los aviones en la Argentina casi todos pasan por Buenos Aires, entonces termina teniendo un costo que es casi inaccesible y desde ahí también la importancia, ¿no?, del transporte terrestre, que es una alternativa casi permanente para todos, pero ya venían un poco golpeados desde antes, con las low cost también, de los vuelos, este, venían un poquito complicados, ¿no? Imagino que tampoco va a ser tan fácil y que tendrán mucha tarea ahora para dejar todo en condiciones de volver a comenzar. Sí, efectivamente, bueno, nosotros creemos que todas las modalidades son importantes, pero como bien vos lo decís, el transporte aéreo conecta en la Argentina cerca de 45, 50 destinos y el OVNiVos 1.600, con lo cual se complementan y es una garantía para cada una de esas ciudades y pueblos. Y el transporte terrestre, muchas veces aquí en Buenos Aires o a veces cuando se habla de la conectividad, uno siempre piensa en el aire y se trabajó mucho por el aire y está muy bien, pero en los últimos años se dejó un poco de lado del trabajo profundo, sobre todo del lado de las normativas, de la regulación y eso hizo que, como bien vos decías, llegásemos un poco golpeados de esta situación. No por la participación o existencia de líneas aéreas o líneas de bajo costo, sino porque la regulación y las normas que nos fijan las reglas de juego a nosotros no se modernizaron, todavía tenemos reglas o normas del año 50, 60, 70 y creemos que para el transporte del siglo XXI necesitamos también cambios profundos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿podría darme algún ejemplo de esto último que comenta? Sí, por ejemplo, hay una norma que dice que los vehículos de más de 21 asientos tienen que tener, llevar dos conductores a bordo más allá de la distancia y eso nos obliga en algunos casos a pesar de que la norma del año 1952 para hacer 100 o 150 kilómetros llevar dos conductores que ese no es el caso. Entonces, realmente es un sistema de transporte que no se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos, digo, desde lo regulatorio, ¿no? La tecnología sí, va cambiando, el sistema, la demanda, también poder adaptar la oferta y la demanda, entonces tenemos muchas veces cuando uno suma la cantidad de oferta de servicios y la gente que viajó un nivel de ocupación muy bajo, está cerca del 47%, quiere decir que en promedio cada vez que sale un ómnibus a la Argentina sale a la mitad vacío. Ese dato no es menor porque termina fijando luego los costos de la tarifa, entonces ser más eficientes en función de adaptarse rápidamente a la demanda, mover las frecuencias, eso nos permitiría ser más eficientes, tener mejores costos y en definitiva cumplir con mejores tarifas que es un objetivo fundamental de un servicio público. Todas estas cuestiones las venimos trabajando, pero bueno, hay que prestarle fundamental atención al transporte terrestre porque insisto, más allá de las compañías o de lo que nosotros desempeñamos, es fundamental para el desarrollo de cada una de las economías que bueno, hoy se siente más que nunca, ¿no? Entonces la vuelta va a ser extremadamente difícil y con un sector extremadamente golpeado y es fundamental que lo podamos sostener para garantizar este derecho de todos los argentinos y cumplir con los deseos de muchísima gente que a diario nos escribe con historias realmente reales, importantes, más allá de lo lindo que es viajar y del turismo, con necesidades reales de viajar y que bueno, les decimos que todavía si bien se fija un horizonte y empezamos a ver una luz al final del túnel, todavía falta la información oficial por parte de las autoridades de cuándo efectivamente y cómo volverá el Omnibus a larga distancia a la Argentina y a los países de la región. Aguardaremos por eso, sin dudas, por la conectividad y también por la cantidad de puestos de trabajo que esto genera, sin lugar a dudas. Gaona, de mi parte muchas gracias, Orne, te dejo a vos en el cierre y en la despedida. Dale, gracias, Tanito. Gustavo, mi última pregunta tiene que ver con que estamos todos esperando lo mismo, que es la vacuna, hasta que la vacuna no esté seguiremos en esta situación, cuidándonos, con el distanciamiento, con el uso de tapabocas, lo decimos absolutamente todos los días. ¿Ustedes pueden ver cómo funciona el transporte de larga distancia, el transporte terrestre en otros países y pueden sacar ideas de eso? Sí, efectivamente y ahí estuvo todas las propuestas e ideas que nosotros le acercamos a la Autoridad Nacional, fue observando mucho, no solo el transporte aéreo, hay que decirlo, porque ha trabajado mucho en ese sentido, sino también el transporte terrestre, vemos lo que está ocurriendo decía en Europa y principalmente lo que está ocurriendo es que han cambiado ciertos detalles que puedo contarlos, pero imaginemos que uno llega a una terminal de ómnibus, hoy llega por ahí con sus familiares y entran y se despiden, bueno, lo que imaginamos que vendrá es un transporte en el cual a las terminales en principio entra únicamente o a las áreas específicas quien tiene que viajar, nadie más, nos vamos a empezar a acostumbrar a ver mucho más el boleto en el teléfono y ya no más impreso, esto también es para minimizar el contacto, digamos, no tener que imprimir un papel, no tener que dárselo a alguien, control de temperatura al ingresar a las terminales, no subir posiblemente en una fila como solíamos hacer, sino en una forma establecida desde la parte superior del ómnibus de atrás y hacia adelante, es probable que por los próximos meses hasta que esté la vacuna las bebidas y el catering puedan ser quitados de a bordo del ómnibus, no significa que alguien no pueda llevar lo propio, pero sí desde la provisión, por supuesto el uso de tapabocas fundamental durante todo el recorrido y, insisto, la trazabilidad, estamos viendo el tema del equipaje también, a ver si puede venir o nosotros sugerimos que venga previamente rotulado por el pasajero, también para evitar un contacto y una manipulación innecesaria, todas pequeñas cuestiones que, insisto, hacen a un distanciamiento y minimizar los contactos durante todo el recorrido, pero fundamental y clave es el tema de la identificación, la trazabilidad, esto es clave, poder conocer y darle la seguridad y la certeza a cada uno de los destinos de que sepan quién va a llegar, cuándo va a llegar para estar preparados para recibirlos, ¿no? Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo, esperamos vuelvan pronto y seguimos en contacto, gracias. Gracias a ustedes y ojalá pronto tengamos la noticia oficial por parte de las autoridades de cuándo vuelven y cómo los ómnibus de larga distancia a la Argentina. Ojalá que así sea, gracias, seguimos en contacto, chau, chau. Gracias, Tano. Gracias, Orne, es muy interesante, muchísima gente esperando esto, aquellos que quieren viajar y aquellos que necesitan volver a trabajar, sin dudas. Gracias, Orne, muy amable.